¡Hey! Muy buenas a todos mis amigos. Yo creo que como pueden ver, chicos, nos encontramos nada más y nada menos que de vuelta a Arsenal, chicos. ¡Hace un par de días subí una partidita jugando un poquito de Phantom Force y muchos de ustedes comentaron que querían ver un poquito de Arsenal de regreso al canal, que hacía tiempo. Muchos de ustedes me dieron que ya no están jugando a Phantom Forces, lo cual, oye, se aplaude porque... ¡Hostia! ¡Tírolo! ¡Este loco! ¡Mira que bien! ¡Oepa! ¡Uff! ¡Casi, casi, casi me matan! Entonces, muchos de ustedes me dijeron que sí, que Phantom Force está lleno de hackers y... ¡Uff! ¿Por qué el mes no se ve y como quiera me la pega? ¿What? Que está lleno de muchos hackers, muchos smurf y... bueno, ¿y qué quieren que juegue? Me dieron que Arsenal está bastante decentito, así que... ¡Ah, me mató a mí! ¡Me cago en...! Ponerle un GG al que ganó, ¿no? El primero que es buena gente y ponen un GG. O ésta me gusta. Y vamos a jugar una partidita, una o dos partiditas, a ver qué tal se nos va. Si se nos da bien, pues jugamos un par de partiditas. Y si no... Vamos a ver si se nota ahora. A ver... ¡Uy, este mapa! Odio este mapa. Yo creo que es el único mapa que no me gusta de... Por esto, por esto, porque me buggeo. Puede ser que yo sea experto en buggearme, por eso... ¡Sómate, cabrón! Ese Cat Lover es bueno el men jugando. Pero no se preocupen que voy a volver a jugar Phantom Force, o sea, no... No es que... Se cancela Phantom Force... ¡Uh! ¡Qué susto, coño! Queremos que lo maté del susto. ¿No muere, loco? Ah, sí. Ahí me lo dieron. Eh... Que voy a jugar... Voy a hacer un par de retos de Phantom Force. Vi unos cuantos retos que me dijeron que me gustaron. Así que voy a seguir subiendo Phantom Force. Pero voy a tratar de traer un poquito más de variedad. Salió... Salieron un montón de juegos. Coño, pero... Estoy malísimo. Buena. Muerto. ¡Hostia! No los vi a la izquierda, loco. Qué malo soy, ¿no? Eh... Uff... La que me hice ahí. Está escribiendo el trabajo y no me dejan... No dejan que uno se concentra aquí. Es que esto... Nos falta el respeto, me parece. Será por falta de tiros, ¿no? Y este... Señor, es un hacker o como un garajo me mato... A 200 metros de distancia. Tengo un buen golpe. Tengo la cabeza. Tengo la cabeza. Eh, eh, eh. ¡Hostia! ¡80! ¡80! ¿Cómo que...? ¿Qué? ¿Cómo este tipo va por el 28 ya? ¿Qué? ¿Qué me dices loco? ¿Qué? ¿Hola? Estoy tratando de hacerle daño a la mayoría posible. ¿Quién de mi equipo ya llegó al 30, loco? ¿Qué? ¡Qué tiraco le acabo de dar! ¡Wow! ¡Esto se muere su cerebro! ¡No! ¿No se muere nadie entonces, no? ¡No! ¡No, men! Después que llego... Hay dos llegando ya casi casi al final. ¿No le di? ¿Cómo que no le di? Ah, bueno, está. ¡No, no, no, no! No puedo entender cómo se vire y me mata, pero bueno. ¡Muere este coño! ¡No! ¿Y me vuelve a matar? Hijo de puta. ¿Cómo rayo ese tipo llegó tan rápido? ¡Oye, llegué a tercera! ¡Aaaah! ¡No más! ¡Mira el Yomo! Por cierto, esta es mi primera partida desde... ¡Uh, Tuscan! Este no lo había visto. ¡Olo! ¡Solo escopeta! ¡Uh! ¡Escopetazo limpio! ¡Escopetazo limpio! ¡Escopetazo limpio! ¡Escopetazo limpio! ¡Escopetazo limpio! ¡Escopetazo limpio! No lo voy a matar parte. Uy, Enfin. ¡Escopetazo limpio! ¡Escopetazo limpio! Dispara, hijo de puta, no disparas, no disparas más nunca, ok, está bien, no pasa nada. El Blunderboss, no sé cómo coño funciona esto. Buen hecho, buen hecho. Buen hecho, parece. Viene, 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 que el Yomo está empatado en primer lugar, coño. Que el Yomo es manco, pero tampoco es tan malo. Que el Yomo es manco, pero no es malo. Hostia, sí que soy malo, sí, malísimo, malísimo, me comí la escopeta esa entera. Este mundo me gusta. ¿Qué? Probablemente le disparé, le di a la cerca esa. Qué coño. Caja, güey. El problema es que la escopeta mata de uno, o sea, te pilla mal y estás muerto. Antes de que abro los ojos ya estás muerto. ¿Quién coño me está matando, loco? Iba primero. Iba primero y llevo como cinco muertes corridas, ni los veo. Ni los veo y caigo muerto. Lo mismo que acabo de hacer aquí, ¿no? ¿Muerto? ¿Una FK? En la FK, bien. Tengo dos o tres por aquí. Bien. Escopeta, 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 escopeta. ¡No! El mismo men, el mismo men que me mató ahorita fue el que me mató otra vez. Yo no sé, yo quiero el bar, repetición o algo. Yo miré para allá, no había nadie. De repente, yo no entiendo cómo esta gente puede subir de... Estaban ahora mismo todos los niveles pegaditos. Ahora este va por 27 ya. ¿Cómo carajo la gente hace esto? Esto no es una escopeta, por cierto. Oh, es que sí es una escopeta según el juego. Bueno, pues. ¿El juego lo dice? Debe serlo. Es que yo no encuentro a nadie, loco. Se fueron todos. Es que... Es que te creo, te creo. O sea, ¿quién quisiera jugar así? Uy, tan cerca. Nivel 226. Con Hasson va... Con Hasson va primero el men. Pues escopetazo, nenea. O sea, ¿no te gustó, ah? Y vuelve y gana, hijo de puta. Tercero otra vez, qué pena, ¿no? Nivel 226. Con 27.000 muertes. Madre mía, o sea, por favor. Chicos, ¿qué está pasando con... ¿Qué ha pasado con el Roblox? Ahora todo lo que hay son puro pro. Todo lo que hay son puro pro ahora, ¿o qué está pasando? Porque esto no era así. Antes uno podía abusar. Pero también es que no hubiera sido. Go on rotation está buena. El arma cambia cada 20 segundos. Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Buen golpe! ¡Buen golpe! Esta es una mierda pero… Santísimo Bueno, como quiera... Empatamos con el que va primero No sé por qué se va con cuchillo. Pero… ¡La próxima el colibrí! ¡Mierda! Un colibrí no me gusta Asumo que si esta gente llama a todos los que se supone que vengan por este lado Vamos a venir por otro lado El colibrí es una mierda ¿Carga? Uh, le hice un hecho Ah, me cuenta de asistencia, es todo lo que quiero, no quiero más nada Muérete Hijo de puta ¿Quería cuchillar a ese señor? No, hombre, no, cuchillos cancelados, cuchillitos cancelados para ti Muéltalo Muerto Muerto Muerto, bien, bien, bien No, el puto colibrí me dio en la cabeza El colibrí no es medusa, anormal Estoy pensando todavía en la pistola Me gusta esta pistola mucho, por eso es que ¿Dónde vas? Ah, ya se jodió Ya se jodió todo Nivel 340 ¿Qué carajo pasa con el...? ¿Es un hacker o qué carajo es eso? ¿Qué carajo pasa con los Smurf y los jodios pro players de Roblox, loco? En todos los juegos que te metes hay un maicón con nivel 200, loco ¿Qué carajo es? Es que no lo entiendo, loco Todos Todos los juegos Todos los juegos No importa que ese tipo de juego sea En todos los putos juegos Hay un tipo Hay un tipo nivel Nivel 400 algo Por favor O sea Está bueno, no Hostia, el payaso El payaso mata a gente El payaso este Ni un tiro le di Ah, ya me pasaron O sea ¿Cómo? ¿What? Loco Loco, no, 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 no ¿Qué carajo me está disparando si el tipo no está ni ahí? Mira eso Recargando la pistola y me está matando ¿Qué carajo? Con razón dijeron que Roblox iba a meter un anti-cheats Así que se nota que le hace falta ¿Se nota que le hace falta? ¿Qué carajo es esto? Mira eso, mira eso Le sacaba como 8 de ventaja Ese tipo viene de la nada De la nada De ninguno El que estaba segundo todavía está ahí Ah De pa'l carajo Este Esto es Este Roblox Tengo unas ganas de no jugar nunca más Mira eso Loco Sale de una puerta sin apuntar ni nada Y me da un tiro en la cabeza ¿Qué carajo? Desde que llegó este tipo Este tipo tiene que tener los hacks puestos o algo Mira eso No puedo salir No me puedo mover del spawn ¿Qué carajo es eso? Loco Hombre No, no, no Lo dejamos aquí Lo dejamos aquí No vaya a venir el próximo hacker Y ¿Qué carajo pasa en Roblox? Loco Bueno chicos Lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado Cuéntame sus experiencias De que le está apareciendo Roblox últimamente A mi me huele que esto es cuna Cuna de hackers Esto huele a cuna de hackers Así que nada chicos Si les gustó Dejen su comentario Quiero ver que tal nos va Y hasta el próximo video Adiós Adiós